Música Viviana Galarza, 38, recibió 7 puñaladas en su rostro, cabeza, cuello, tórax y brazos por parte de su expareja, Fabián Pereira, 47, en la tarde del lunes en la localidad de San Francisco. Música Debió ser trasladada de urgencia al hospital J. Vitu Raspe, afortunadamente se encuentra fuera de peligro. El agresor también fue asistido por personal médico luego de que vecinos lo golpearan. Música Un día después de este hecho de violencia de género que podría haber terminado en tragedia, la tía de Pereira relató cómo fue el sangriento ataque. La mujer regresaba de hacer una nueva denuncia en la comisaría porque había recibido amenazas. A pesar de que tenía una orden de restricción, él se escondió en el patio donde hay una parra. Cuando ella entró con la moto se le abalanzó. Música Mi hijo tuvo que pegarle para que dejara de apuñalarla y los vecinos le ayudaron, relató en diálogo con la voz de San Justo. Ella había ido a denunciarlo de nuevo porque la amenazaba, cuando entró la agarró con la cuchilla, sé que había ido de un abogado porque se quería ir de la casa y siempre me decía quiero hacer las cosas bien. Música Se ve que mi sobrino la encontró y allí discutieron, entonces vino y se escondió, agregó, mira más, le dispararon a una mujer para robarle la cartera en el Cerro de las Rosas esa tarde, escuchó gritos y cuando salió se llevó una terrible sorpresa, a ella la vi llena de sangre, y a él también. Música La justicia sabrá lo que debe hacer, indicó Norma, familiar de la agresora Radiocanal. Además, contó que habló con su sobrino para que dejara de molestarla y pensara en sus hijos. Él era muy celoso, confesó dolida por la situación. Música Música